grabando ya, dale y de allá tu cielo, gasta tus dos días hasta el amanecer ahora por mi espalda, muéstrate y usate esta llave, tomó la TV siente tu barro, baby, cambia tu mochila, por fin no tienes la conciencia, eres tu esclava más duerme, duerme, tranquila así no lo sentía duerme, duerme te va a lucer otra vida se te pasa, que aún no aprendes a caminar juzgaste esta lluvia, no entiendes el mundo porque es igual a ti no entiendes el barro, baby, cambia tu mochila, por fin no tienes la conciencia, eres tu esclava más duerme, 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 tranquila duerme, duerme, tranquila así no lo sentía duerme, 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 agujero y no vuelva y no vuelvas más y no vuelvas más y no vuelvas más y no vuelvas más unlogo te ap 극, lo supongo Duerme, duerme tranquila Así no lo sentirás Duerme, duerme Duerme, duerme tranquila Así no lo sentirás Duerme, duerme tu adujero Y no vuelvas más Duerme, duerme Duerme, duerme Duerme, duerme 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 Duerme